Este es el tiempo de levantarnos Dios nos está llamando A la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos Para que tú y yo Seamos parte vital en su obra en esta generación ¿Por qué no cantas contigo este canto? Y mientras que la tierra será llena de su gloria A sus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuerzate y se va a rir Levántate y te diga En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en todas las tierras de su gloria Y en todas las tierras de su gloria La pieza está madura Y será Y en todas las tierras de su gloria Se incluirá Como las almas Como el amor No, no hay otro nombre Dado a los hombres Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo, es Cristo Y será Lleva la tierra de su gloria Y será, Señor, llena la tierra de tu gloria Y será, Señor, llena la tierra de tu gloria Y será, Señor, llena la tierra de tu gloria ¡Aleluya! 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 En gloria te veo, Dios Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo, Dios De gloria en gloria Transformado soy por tu Espíritu Oh 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 Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vem, Espíritu, vem y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Señor, me quiero conocer. ¡Gracias! 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 Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame ver, bebé De tu manantia Dame ver, bebé Necesito más Dame ver, bebé De tu manantia Dame ver, bebé Necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame ver, bebé Dame ver, bebé Dame ver, bebé De tu manantia Dame ver, bebé Dame ver, bebé Necesito más Dame de bebé de tu manantial Dame de bebé de necesito más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más De ti Vamos, díselo al Señor Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de tu presencia Quiero más Más de tu presencia Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu presencia Y Quiero más Más de tu presencia Quiero más Quiero más Y más, y más, y más, y más, y más Porque yo más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Y más, y más de ti, mi Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, y más, y más de ti, mi Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, y más, y más de ti, mi Dios Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más, Señor Yo quiero más Y más, y más, y más, y más Yo quiero más Y más, y más, y más, y más, y más, y más Reconocemos que no hay nadie como tú Y hoy te cantamos, cantalo conmigo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Jesús, Jesús, precioso Jesús Hemos venido a ministrarte y a exaltarte Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Y en este canto yo te entrego mi amor Para ministrarte y que todo el mundo sepa que No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no, 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 no No hay nadie como tú, no, 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 no Y como tú Tú sos amigo Yo soy Tan bello Y tan hermoso Jesús ¡Gracias! Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Jesús Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Tu sangre Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me sanó 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor Tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor Tu amor Lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Y hoy se escucha La voz de una generación Oh, que es el fruto De tu aflicción En la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Y no vamos a callar Todo tu amor Valió la pena Todo el dolor Todo el dolor Hay una generación Que honra tu sacrificio Jesús Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Tengo todo Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Es maya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me persigue En tu mesa me diste un lugar En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa En tu mesa me diste un lugar Tú guías mis pasos Porque tu ESO Lo que has explicado V милли deŵ De la sombra y muerte Yo no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Ven, me saltes carne Me olvidas y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclinó ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres Tú eres digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Digno Impresionante Digno Solo 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 Digno Solo Ahí Es la vida Oh, sí, no Es solo tú Es solo tú Oh, oh No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, ni nada que me abresione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud de rojos. Me inclino ante ti. Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud de rojos. Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud de rojos. Solo ante ti, yo me inclino. Me inclino ante ti, rey que perdona, multitud de rojos. Para llevar nuestros pecados, para llevar nuestros dolores, para pagar el precio. Y hoy somos libres, por la sangre de la mar, somos libres. Por el sacrificio, por el sacrificio perfecto. Por el sacrificio, por la sangre de la hermosa. Y hoy somos libres, por la sangre de la hermosa. Y que perdona, multitud de rojos. Tú eres digno, eternamente digno Tú me soñaste digno, y solo ante mí No mentirás, tú eres digno Tú eres digno, eternamente digno Impresionante digno Tú eres digno, eternamente digno No hay amor, no hay amor Oh Jesús, te exaltamos, te adoramos En el destino solo hombre Te exaltamos, te adoramos En el destino solo hombre Jesús, Jesús, tú eres digno Tú eres digno, eternamente digno Tú eres digno, eternamente digno Y tu eres digno, eternamente digno Tú eres digno, eternamente digno Tú eres digno, eternamente digno Gracias Gracias Señor Porque Tú nos rescataste Con Tu amor nos rescataste Vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias No te canses de darle gracias No te canses de darle gracias Tu amor me rescató Tu amor me limpió Tu amor me dio vida eterna Señor Por eso cantamos Por eso cantamos Anheló conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré De Tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Anheló Conocerte más Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Cantar conmigo Contigo Contigo Siempre quiero estar Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De Tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Mi corazón Lo único que quiero es agradarte 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 Por siempre cantaré De Tu amor 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 Que me da vida eterna Que me da vida eterna Y me da vida y me da vida eterna Amor Cuente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu nombre es Cristo, Jesucristo, y los poderosos, rey de mi ser, de gloria. ¡Gracias! Tu nombre es Cristo, Jesucristo, y los poderosos, rey de mi ser, de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, y los poderosos, rey de mi ser, rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, y los poderosos, rey de mi ser, rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, y los poderosos, rey de mi ser, rey de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!